Oí, cambió la forma esta comparsa triste y azul son También cambió otra vez de grupo el Aragón La vida que es una canción Solo repetiría lo que de alegría me lleva a la acción Llegado, 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 llegado Cantando al templo de mojos es un encanto A la calacana le brinda un canto que se le hace alarmar Y a su corazón Hay tierra que sin ti jamás hubiera habido carnavales En mi ciudad No hubiera nacido la burga compañera La que nos da la vida y nos libera Cuando llega febrero y se aparca el tiempo Y solo suena nuestra voz que siempre grita Por el río de la plata Como si fuera, como si fuera La calacita Hay tierra que sin ti jamás Y mira qué casualidad que nos hicieran tan iguales Será que nos unió el espíritu de nuestros carnavales Será que eras como América de Revolucionaria Por eso sé que quedó pendiente la victoria de los barrios Y mira tú que estando lejos Lo cerquita que te siento Del que no te lleve conmigo El que más no te cabe dentro Y desde Uruguay le confieso Que no solo vine porque Y también tuvo la culpa El dolor que en mi alma Dejará el amor de aquella La capitana De la que nació ¡Araka! ¡Araka la cana!